Hola, soy Diego Peña y estoy justo en el Aeroparque Juan Pablo II, donde tendrá lugar Fondas de mi Tierra, para disfrutar al mejor estilo de un antioqueño de nuestras fiestas y tradiciones, porque con antioqueño, la feria sí es feria. Casas decoradas a la usanza, comidas típicas, música en vivo, juegos y el colorido propio de los municipios de Antioquia, exhibe su cultura, gastronomía y costumbres más antioqueñas. Acompáñanos y vive la experiencia antioqueño 31.9, porque con antioqueño, la feria sí es feria.